La serie Friends regresó a las pantallas después de casi 20 años del final. Los seis amigos más famosos de la televisión se reunieron para recordar entre risas, lágrimas y mucha nostalgia las mejores anécdotas y curiosidades de la serie como las que veremos en este video. La serie no iba a llamarse Friends. Inicialmente, la sitcom había sido bautizada como Insomnio Café, pero el nombre no convenció a los productores, por lo que pensaron en Friends Like Us y en Six of One finalmente se decidieron por simplemente Friends. Un dato extra, la canción de cabecera de la serie iba a ser Shiny Happy People de R.E.M. Sin embargo, la producción prefirió un tema inédito y le pidieron al grupo de Rembrandt que compusiera la canción I'll Be There For You. Las protagonistas comieron la misma ensalada por 10 años. Durante todo el rodaje de la serie, Lisa, Corny y Jennifer comieron una ensalada que fue creada por esta última. El plato contenía garbanzos, pavo, tocino, huevos duros, tomate, aguacate, cebolla, berros, queso cheddar y lechuga, alineado con vinagreta y cubierto con queso roquefort. Para hacer una ensalada, no suena muy saludable. Corny Cox iba a interpretar a Rachel. Cuando Corny fue contratada para protagonizar la serie, su contrato decía que iba a interpretar a Rachel Green. Sin embargo, la actriz pidió ser Monica Geller porque creía que le quedaría mejor el papel. En una entrevista, Cox declaró que se sentía bastante identificada con el personaje que hizo en Friends, ya que al igual que Monica, Corny es muy ordenada y competitiva. Finalmente, el papel de Rachel cayó en manos de Jennifer Aniston, convirtiéndose ambas en actrices de una gran dupla televisiva y en mejores amigas fuera de la pantalla. Jennifer Aniston casi abandona la serie. Cuando Jen comenzó a trabajar en Friends, ya estaba contratada en la serie Moodling Throw, por lo que ésta tenía que fracasar para que la actriz pudiese participar en la segunda temporada de la sitcom. Fue por esto que la NBC comenzó a transmitir Best Sellers Románticos en el mismo horario en el que daban Moodling Throw, consiguiendo que ésta cancelara sus grabaciones y dejara libre a Jennifer para seguir en Friends. ¿Se imaginan cómo hubiese sido la serie sin Rachel? Porque nosotros no. Bruce Willis participó en la serie tras perder una apuesta. Después de grabar la película Falsas Apariencias, Matthew Berry le apostó a Bruce Willis que el filme se convertiría en número uno de taquilla durante el fin de semana de estreno. Willis no le tenía mucha fe a la película, por lo que aceptó la apuesta, la cual perdió gracias a las tres semanas consecutivas que Falsas Apariencias lideró la taquilla. Tras perder, Bruce tuvo que participar en Friends, donde interpretó al padre de una novia de Ross. A Lisa Goodrow no le gustaba tocar la guitarra. Al igual que Jennifer Aniston odiaba a su famoso peinado en Friends, a Lisa no le gustaba tocar la guitarra. De hecho le preguntó a los productores si podía cambiar ese instrumento por un mongo, pero le dijeron que no. ¿Quieres saber un dato adicional? Lisa le enseñó su canción Smelly Cat a Taylor Swift, y la cantaron juntas en un concierto. Ellen DeGeneres rechazó ser Phoebe Buffet. Antes de ser una de las presentadoras más famosas de la televisión, Ellen fue considerada como la primera opción para interpretar a Phoebe en la sitcom. Sin embargo, DeGeneres rechazó el papel para crear su propia comedia llamada Ellen. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro dato curioso sobre Friends? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!